Señores, buenas tardes. Miren, se da una situación que a veces en República Dominicana nos hacemos los chivos locos, los caprinos desquiciados y queremos asumir discursos más moralistas que la realidad y que lo que esto nos golpea en la cara. Bueno, ahora el debate está centrado en una zona turística de República Dominicana que choca en modo alguno con un tema medioambiental. Y se trata del proyecto Bucanye, como muchos lo conocen, que se busca desarrollar en Pedernales y es solo una de las aristas que tiene el proyecto de desarrollo de Pedernales que yo he dicho que se debe dar lo más pronto posible. Y debo reiterar que bajo esa modalidad quizás tengamos el Punta Cana del Sur, porque eso ha permitido el desarrollo del turismo que República Dominicana se recomponga, se vaya desarrollando. Y, por ejemplo, en enero de este año me tocó ver cómo algunos destinos dominicanos que todavía no habían sido desarrollados ya eran promovidos en el extranjero para atraer algunos tipos de inversionistas. Resulta que a la población de Pedernales no se le ha consultado para el desarrollo de estos proyectos y cómo quieren ellos que el turismo impacte en su provincia. Y digo que no se le ha consultado porque hoy hubo una reunión en el Senado con autoridades electas, dígase senadores, alcaldes, sociedad civil también, y algunos dirigentes de esas comunidades que dicen que quieren que su voz sea escuchada en un proyecto de desarrollo como Pernales. ¿Por qué? Bueno, de entrada ellos plantean, entre otras cosas, que la excesiva protección del medio ambiente en zonas como parques nacionales como el de Jaragua y Sierra de Bauruco hacen que la provincia tenga muy poco espacio para desarrollar. Y yo creo que eso es un planteamiento que debe ser bastante analizado por las autoridades. ¿Por qué yo lo digo, señores? Entonces, una provincia no puede estar limitada. Eso es como usted amarrar de pies y manos a un niño que está aprendiendo a caminar. Se va a caer, nunca va a desarrollarse. Y si bien es cierto que hay que proteger algunas zonas en el país y que el medio ambiente no puede ser vulnerado, pero también lo menos cierto es que hay que actuar cuidando el medio ambiente pero sin descuidar a la población que debe disfrutar del medio ambiente. No hacemos nada con proteger 200 montañas. Si a final de cuentas, las personas que habitan en un territorio no pueden ser partícipes de la bondad que la propia naturaleza pone a su disposición. Y eso es parte de lo que está ocurriendo hoy con Pedernales. Pues resulta que 1,414 kilómetros cuadrados de su territorio, estamos hablando del 68% del territorio de esa provincia, está destinado a parques nacionales. Y eso impide, en modo alguno, que pueda desarrollarse económicamente en una zona como esa. De manera que estas personas, esta comisión, vamos a decir así, de personalidades de Pedernales, lo que pide es participación. Y pide que el proyecto de Bucanye se desarrolle en su zona. Y yo creo que eso debe ser escuchado por el gobierno y escuchado por los diversos sectores, incluso aquellos que protegen o que buscan proteger el medio ambiente. El tema no está en proteger todo un territorio. El tema está en buscar el punto de equilibrio donde la población pueda beneficiarse de un proyecto como ese, hacer un turismo responsable, sostenible, y que no las sere zonas medioambientales, pero que esas zonas medioambientales no sean sobreprotegidas al punto de que impida que la gente en esos territorios pueda comer y subsistir de lo que ahí tiene. Sobre todo, Cristian, que el Congreso, quien debe de modificar la ley de áreas protegidas para beneficiar a los residentes de Pedernales en ese caso, tiene que poner el oído lo que está pidiendo Pedernales. Pedernales vive encima de un barril de oro. De oro. Pero es muy pobre. Oro debajo y pobre arriba. O sea, yo pienso que haciéndolo como debe de hacerse, la explotación de Pedernales en esas áreas, creo que esa gente puede ser beneficiada para la disminución de la pobreza, sobre todo. Pero si en otras partes funciona, ¿por qué aquí no? ¿Por qué hay que dejar que la gente muera de hambre cuando tiene la riqueza ahí, a mano? Ellos han destinado un frente llamado Frente Pro Pedernales, donde en esencia buscan plantear sus posiciones, y ante el Congreso y ante cualquier escenario, defender lo que entienden, sería el elemento esencial para el desarrollo de su comunidad sin que esto afecte el medio ambiente. Y eso debe ser total escuchado por tanto el Ministerio de Medio Ambiente, que tiene una participación ejecutiva desde el Estado, pero también por el Congreso. Incluso Dionis Sánchez, que es el actual senador de esa provincia, bueno, fue quien recibió incluso a esa delegación de autoridades y de personalidades de esa provincia con el propósito de viabilizar en el Congreso. Yo creo que el Congreso tiene que estar abierto a escuchar esas propuestas, porque solo así puede cambiar la vida de una de las provincias más pobres del país, que han utilizado mil herramientas, que incluso tienen un proyecto de desarrollo fronterizo con empresas y demás, pero que todavía no termina de arrancar y desarrollar esa zona y convertir un espacio de pobreza en la cuna y la tacita de oro del turismo y el desarrollo social en la República Dominicana. Ahí le dejamos, Congreso. ¡Súbelo, baby!